un libro y cada libro versa sobre una ciudad en este caso tenemos para nasa espiritual excelente libro de la licenciada felicia jiménez nada menos que una guía paso a paso para alcanzar la par nasa espiritual tiene un ploro del rabino sadi hakoem que escribió especialmente para esta edición única y por primera vez aquí en los eeuu aprobado por el rabinato de presley para nasa espiritual no te lo pierdas si quieres alcanzar la abundancia espiritual felicia jiménez que es periodista escritora y es también fundadoras de la editorial letras latinas ofrece aquí toda su conocimiento y toda la práctica que necesitamos como personas justas en este mundo el habla popular cubana si quieres saber los cubanismos los neologismos los préstamos de lengua que se utiliza en la norma cubana del español pues aquí está todo el habla cubana del teatro bufo en el siglo 19 escrito por este servidor ángel cristóbal garcía director del canal salón alejen chanel escritor y bueno toda una serie de actividades profesionales que hemos realizado con mucho cariño sin de cuenta por crear algún tipo de herencia cultural esto es un libro que especialmente está dedicado a los lingüistas tiene una prosa totalmente de lingüística hispanoamericana y se hace un recorrido sobre el nacimiento de la lengua popular cubana aparte de las obras del teatro bufo esas obras del teatro vernáculo que a finales del siglo 19 prosperaron en la isla cuba y esto es el lenguaje muy sencillo que escribí especialmente para los estudiantes de 8K, 9K y 12K es especialmente para el aprender y para los estudiantes de aprender que es un importante lenguaje román do you note que la lengua román era de la lengua de la lengua de la lengua si tenéis problemas con la lengua de la lengua de la lengua de la lengua, no seas preocupado la lengua de la lengua es un idioma muy francés y al mismo tiempo es el padre de varios lenguajes Así que si quieres prosperar aquí en los Estados Unidos y quieres aprender más sobre la leyenda, usar este libro que he leído por escuchar a muchos de los estudiantes en la Academia Sabre de Doral, Miami. Si quieres hablar en francés, puedes aprender la historia de Hemingway, esto es la cronica de Key West, la receta de Hemingway. La receta de Hemingway, la cronica de Key West es una biografía de la leyenda de Hemingway, situada en la maison de Hemingway. La receta de Hemingway, habitué, es una creación principal de literario. Así que si quieres entender, les franceses, les franceses, les libros pour vous. Y esto es Hemingway, la cronica de Key West. Esta es la edición inglesa de la primera vez aquí en los Estados Unidos, que está en el catálogo de los museos de Hemingway y casas de Key West. Si quieres saber todo sobre la vida de Hemingway, este es el libro para ti. Y no te olvides de leer y leer y leer y leer. Porque como siempre digo, cada ciudad tiene un libro y todos los libros versan sobre una ciudad. La receta de Hemingway Le doy la bienvenida a nuestro programa South Press Online, que ofrece varios segmentos para que conozca un poco la dinámica de nuestro canal. Somos un periódico impreso y a la vez online. Y vinculamos lo que es las entrevistas que hacemos online, las vinculamos también. Hacemos un resumen de la misma en el periódico impreso para aquellas personas que no tienen facilidades. Todavía hay personas adultas, así como nosotros, pero que se niegan a estar reunidas a las cosas digitales. Tienen periódicos de papel, libros de papel, que es bueno para nosotros que continúen eso. ¿Qué difusión tiene su periódico? El periódico circula impreso en el condado de Miami-Dade, que es un condado muy grande y que tiene dentro de sí varias ciudades importantes, como es la ciudad de Miami, South Miami, Miami Beach también, y la ciudad de Doral y la ciudad de Homestead. Cada una de esas ciudades tiene alcaldía y una serie de actividades alrededor de ellas. Cada una con tipos de economías diferentes. Los small business son los que caracterizan a la ciudad. Y otras, el comercio de turismo, debido a la visita de los turistas nacionales e internacionales, que son muchos. Entonces, sí, el periódico, hacemos unas 5.000 copias. No es mucho, pero bueno, es bastante para el poco tiempo que llevamos con él. Hace tres años que estamos en el periódico aquí en el condado y se distribuye en 25 lugares del condado. Lugares así de popularidad, también en las alcaldías, en restaurantes muy conocidos. Y bueno, la gente... Hemos sido testigos de que a la gente todavía les gusta ver los periódicos. Tocarle el papel. Sí, hay gente que... Aparte que depende también... Sí. Uno puede llevar a algún lado. No es como llevar en la computadora a la... Sí, exactamente, sí. Pero bueno, sí, vamos luchando. El online también actualmente tenemos unas como promedio unas 3.000, casi 3.500 más o menos visitas semanales. Lo considero que es bastante porque ese sí el... Comenzamos con él hace menos de un año más o menos. Sí. Ajá. Entonces... Sí. Eh... Le pediría a usted que haga una pequeña también presentación de a qué se dedica, cuál es su trabajo, cuál es su profesión, que le dé algunas luces a nuestra audiencia. Bueno, ¿puedo empezar? Sí, ya puedo empezar. Bueno, eh... Digamos así... Eh... Tengo 72 años y... Eh... Y soy jubilado. Es decir, en este momento no tengo profesión fuera de ser jubilado. Eh... Pero... Antes... Eh... Trabajé... Eh... Treinta años en la industria química. Eh... Tengo estudios en sociología. Eh... Vivo hace... Ya hace 50... Casi 52 años en Israel. Pero nací en la Argentina. Eh... Y me... Me... Me ocupo de... De... Estudiar la sociedad en la cual vivo. Y un poco la sociedad en la que... Eh... Viven otras personas. Eh... Y trato de entender y en la medida de lo posible también explicar cuál es mi punto de vista. ¿Ha publicado algún libro sobre estas inquietudes suyas? ¿Sobre? ¿Ha publicado algún libro? No. Libros no. Eh... En realidad yo durante muchos años no... Eh... Eh... En... 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 En mi vida personal. Hablo todo el tiempo en hebreo, ¿no? En castellano. El tema de... Del... Paso al castellano tiene algo así como... Dieciocho años desde el 2006. En el cual hubo cierta situación en la cual Israel estuvo envuelta. Eh... La segunda guerra del... Del Líbano. Y... Pensé que... Eh... Podía aprovechar mi castellano para tratar de explicar las posiciones de Israel. Respecto a lo... A lo que tiene... Eh... Eh... A los acontecimientos. Y desde ese entonces, dieciocho años, estoy... Eh... Publico. Publico semanalmente artículos. De vez en cuando, eh... Si me piden, eh... Hago una entrevista como la de ahora. Tengo... Hago entrevistas de vez en cuando. Eh... Pero depende... Depende de lo que me piden. Si alguien se comunica y me piden, entonces... Eh... Si... Bueno, específicamente nosotros... Le... Le pedimos a usted... Que nos hiciera... Eh... Una actualización sobre... La situación en Israel. Y también le expliqué que... Ya que... La teleaudiencia nuestra... Eh... Sin... Sin irrespetarlas a veces... Es neófita en... En los asuntos de... De judaísmo... Israel... De influencia de Israel sobre el mundo. Y... 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 Sobre... Las amenazas que también... Constantemente ha... Ha tenido el país. Pues que... Eh... Eh... Nos haga una breve actualización... Eh... Sobre la situación actual. Bueno... Eh... Ante todo es necesario... Para quien no conoce suficiente... Eh... La historia... Eh... Recordar que... El Estado de Israel tiene 76 años... Eh... De los cuales todos los 76... E incluso antes... Eh... Estuvo envuelto en un conflicto con... Con los árabes... Eh... En el marco... Eh... Digamos más... Alrededor de Israel... Y con los musulmanes en el mundo. Porque... Existe una contradicción... Religiosa... Sí... Entre... Eh... Los musulmanes... Y... Y los judíos... Son dos religiones distintas... Y como acostumbra... A ocurrir... A... No... Las relaciones no son demasiado amistosas... Entre las dos... Entre las dos... Eh... Religiones... Ahora... El hecho de que los judíos... Decidimos... Construir un Estado... Eh... Judío... En... En el Medio Oriente... Como consecuencia del hecho de que... Eh... Judea... El país en el cual nació el pueblo judío... Está en la... Está en el Medio Oriente... Eh... Causó el disgusto de los musulmanes... De los musulmanes de todo el mundo... De los musulmanes de la zona arábiga... Y de los musulmanes que viven en... En el lugar donde nosotros vivimos... Como consecuencia de ello... Ha habido y todavía hay... Y... Lamentablemente... Supuestamente va a seguir habiendo... Eh... Conflictos... Eh... Que en definitiva son... Es una guerra... Ahora... Hay veces que la guerra... Estalla con mucho más fuerza... Como ocurre ahora... Y hay veces que... Está más... Apaciguada... Llamen... Pero... La guerra está... Todo el tiempo en el camino... Y... Y... Por lo tanto... La disposición de... De... Los judíos que vivimos en Israel... Tiene que ser a la posibilidad de que exista guerra... Eh... Si bien desde 1979... Hay un camino... Eh... Lento... Pero... Se puede decir continuo... De... De... Países árabes... A reconocer la existencia del Estado de Israel... El reconocimiento es un reconocimiento político... No es un reconocimiento religioso... Es decir... Tal o cual dirigente político... Saadat en Egipto en su momento... Hussein en Jordania en su momento... Eh... Los... Reyes... De los emiratos... Los emires de los emiratos... Eh... Reconocen el derecho de existencia del Estado de Israel... Pero la religión musulmana no reconoce el derecho de existencia del Estado de Israel... En una zona considerada por los musulmanes como zona de ellos... Es... Solamente musulmanes... Con lo cual... Se puede decir que los pueblos árabes... Los dirigentes pueden llegar a acuerdos con Israel... Pero los pueblos árabes que están detrás de esos dirigentes... No están de acuerdo con esa decisión... Y eso se manifiesta... Eh... Prácticamente todo el tiempo... El 80, 90% de la población en esos países está en contra de una normalización con Israel... Solamente que como son estados autoritarios... Entonces el rey gobierna... O el presidente... Eh... Como en Egipto gobierna... Y el pueblo no... No actúa diariamente en contra de Israel... Pero desde el punto de vista... Eh... Conceptual... Ellos están en contra... El pueblo... Los pueblos están en contra de la existencia de Israel... A pesar de eso... Es posible decir... Como dije recién... De que hay un... Un movimiento... Paulatino... En... En dirección de... De un reconocimiento... Por lo menos de los dirigentes... Con la esperanza de que en algún momento también los pueblos... Eh... Pero eso también provoca... Eh... La... Una respuesta negativa por parte de aquellos dirigentes... Y... Que... Que no están de acuerdo con la normalización... Y a su frente... Eh... Irán... Eh... Como consecuencia de ello... Irán... Eh... Consiguió recolectar un frente de movimientos... Eh... Que piensan como... Como Irán... Y que están en contra de Israel... Uno de esos movimientos... Eh... Es jamás... El movimiento que hizo... El... El ataque del 7 del 10... Sí... Ahora... Eh... Hay ciertas diferencias entre los distintos movimientos... Pero no quiero cansar a los... A los oyentes... Con las diferencias... Con las diferencias... Con esas diferencias... Lo cierto es que hay un grupo... Eh... De cinco o seis movimientos... Eh... Digamos... En Irán... En Irak... En Líbano... En Siria... En la Cisjordania... Y en Gaza... Y en... Y en el Yemen... Que están en contra de Israel... Y que actúan... Eh... Política y militarmente... En contra de Israel... En este último caso... La... Si bien la intención de Irán... Era crear un anillo alrededor de Israel... De... De... Movimientos anti-israelíes... El... El hecho de que jamás atacó el 7 del 10... Le creó un problema a Irán... Porque lo creó en una... En una fecha... En la cual... Irán todavía no estaba suficientemente preparada... Para... Eh... Participar en forma activa... En esa confrontación... Por lo tanto... Irán no apoyó... Militarmente... A... A... Jamás... Si no hizo... Mandó a uno de sus movimientos... Eh... Secundarios... A Hezbollah... A hacer una serie de ataques... Que todavía los hace... Contra Israel... Que no son exactamente una guerra... Si no es algo... Eh... Son... Eh... Que son... Que están bajo control... También de Hezbollah... Y también de Israel... En relación a lo que sucedió con... Jamás... Que me imagino que es lo que les importa... A los oyentes... Especialmente... Eh... Jamás consiguió... Por diversos motivos... Eh... Consiguió llegar a una situación... En la cual... Estaba... Eh... Armado... Se puede decir... Armado hasta los dientes... Para atacar a Israel... Pero por supuesto... La fuerza de Jamás... Con todo lo que está... Eh... Armado... Estaba armado... No alcanza para destruir a Israel... Ellos... Consiguieron hacer una sorpresa... Estuvieron en zonas fronterizas... Israel como país... No estuvo en peligro... Digamos así... Pero... Los habitantes de las zonas fronterizas... En el sur del país... Eh... Sufrieron un ataque... Eh... Que fue no solamente un ataque militar... Sino fue también un ataque... Destinado a crear terror... Eh... Se puede ver con las... Por las características del... Del ataque... Eh... El tema de los... Las violaciones... El quemar personas... El matar a niños... Todo un montón de... Actitudes que tuvieron... Que no son exactamente parte de... De un ataque militar... Israel... Eh... No hubiera sido derrotado... Porque niños murieron... Pero sí... Eh... Crearon una... Un shock... Lo que se llamaría... En... En... En Israel... Porque no se esperaba... Es decir... Es un país en... En preparación de guerra... Pero no se espera que vengan... Y les quemen a sus... A sus habitantes civiles... Es terrible... ¿Cómo? Es terrible... Que haya sucedido... Sí... Pues... Es terrible... Pero... Y esa es mi concepción... Eh... En base a lo que ocurrió... A continuación... Del 7 del 10... Eh... Jamás tuvo demasiado éxito... En ese ataque... Es decir... El ataque que ellos hicieron... No le permitió al gobierno de Israel... Otra posibilidad... Que responder con la fuerza... Hay quien diría... Brutalidad... Con que Israel... Actúa en estos momentos... En la franja de Gaza... Es decir... Evidentemente... Hay una mezcla... Entre lo militar... Y las necesidades militares... Y un poco... Lo que se llamaría... Una revancha... Hay... Eh... Hay un intento... Eh... Que a lo mejor... No es dicho... Eh... En los medios de comunicación... Pero hay un intento de... Eh... Crear en la mentalidad de los palestinos... La... Conciencia... De que... El castigo... Y la palabra es importante... El castigo que ellos sufren... Por lo que hicieron el 7 de octubre... Les va... Les tiene que quedar marcado... Como una cicatriz... Y lo que está sucediendo... En este momento... Es... Es que Israel... Eh... Conquistó ya... El 70%... Más o menos como el 70%... Del territorio de Gaza... Eh... No lo conquista más... Hasta llegar al 100%... Porque tiene todo tipo de... Presiones... Eh... Para no hacerlo... Eh... Y las presiones son dirigidas por la administración Biden... Eh... Es decir... La administración Biden tiene sus intereses... Sus intereses particulares... Y los intereses... Y sus intereses geopolíticos... Que son... Distintos por naturaleza... De lo que son los intereses de... De Israel... Israel... Eh... Tiene sus problemas locales... Eh... Estados Unidos... Como lo ve Biden... A lo mejor... Trump lo vería distinto... Eh... Estados Unidos tiene sus intereses particulares... Y estos... Hablan de... Eh... De tranquilizar la zona... De no... De que no haya guerra... Porque... La guerra en el Medio Oriente... Exige la presencia... De las tropas estadounidenses... De una u otra forma... Y... La administración de los Estados Unidos... No quiere que haya tropas estadounidenses... En... En la zona... Y menos que corran peligro de ser atacado por... Por terroristas... Por todo un montón de cosas... Ahora... Desde el punto de vista israelí... Eh... Hay discusiones dentro de Israel mismo... Cómo... Cómo continuar con este tema... Es decir... Lo que está sucediendo con los dos millones de palestinos... Que están en... En este momento... La mayor parte de ellos evacuados de sus casas... De lo que quedó de sus casas... Porque quien ve los videos... Entiende que demasiado no quedó de sus casas... Eh... En algún lado tienen que vivir... Mañana tienen que asentarse en algún lado... Y todo tiempo... Y esa es la contradicción que existe entre la política de Estados Unidos... Y la política de Israel... Todo el tiempo... Todo tiempo que haya... Eh... Todo tipo de delay... En la acción israelí... Entonces tampoco se puede llegar a una situación... En la que se empiece a ordenar... Qué es lo que va a pasar el día de mañana... Es decir... Por un lado los Estados Unidos... Querría que Israel... Los Estados Unidos de Biden... Querrían que Israel... Eh... Termine con la guerra... Pero por el otro lado... Le pones limitaciones... Que impiden que termine con la guerra... Pero bueno... Es así lo vemos nosotros como israelíes... Ellos... Supuestamente lo ven en forma distinta... De cualquier forma... Lo que está claro es que... Eh... Jamás... Con su ataque... Eh... Como se diría en fútbol... Se metió un gol en contra... Es decir... Eh... Intentó... ¿Cómo? Un autogol... Sí, un autogol... No sé cómo se dice ahí... Eh... Se metió un gol en contra... Porque intentó... Asustar a la población de Israel... Pero como dije antes... Tuvo tanto éxito... Que en consecuencia... Lo que logró... Fue unir... A la población de Israel... En... La respuesta militar... Es decir... No es que la gente... Los israelíes... Se escaparon del país... Porque... Porque... Eh... Por lo que sucedió el 7 de octubre... Sino por lo contrario... La gente que estaba fuera del país... Volvió al país... Y se alistó en el ejército... Y el ejército... Como se diría en castellano... Simple... Le da una paliza... A jamás... Eh... Es cierto que todavía no han sido... Eh... Logrados los objetivos... Totales... Del... Gobierno israelí... Pero como dije... Eso es por presiones... Políticas externas... También de Europa... No solamente de los Estados Unidos... Ahora... Eh... Israel tiene... Eh... Digamos así... Tres problemas... En este momento... Y... Y trata... De... Ver como... Sincronizar... Entre los distintos problemas... El primer problema... Es que tiene... Ciento treinta y tres... Rehenes... En manos de jamás... Ahora... Ciento treinta y tres... Ciento treinta y tres... Ahora... Eh... Un secreto... No secreto... Es que... Muy probablemente... Gran parte de ellos... Ya están muertos... No... Parte porque murieron... El día del ataque... Y parte porque murieron... En... Eh... En las condiciones... Infrahumanas... En los que están... Son mantenidos por... Por jamás... En estos momentos... Para... Eh... Salvarse... De los ataques... Del ejército israelí... Eh... Los dirigentes de jamás... Y un tal o cual... Número de... De... De terroristas... Están escondidos en los túneles... Que ellos mismos construyeron... Ahora... Para poder tener a los rehenes... Y que los rehenes hagan el efecto disuasivo... Que tienen que tener... Entonces los tienen con ellos... Pero tener a una persona... De 70 años... O de 60 años... Eh... Metidos... 150 días... O 170 días... Dentro de un túnel... A 20 metros de... De profundidad... No es exactamente... No son exactamente condiciones... En las cuales una persona mayor... Puede... Puede estar... No hablemos de las mujeres... Que... De acuerdo a lo que contaron las mujeres... Que sí fueron liberadas... Eh... Las mujeres sufren... Ataques por parte de los... De los terroristas... Ataques... Eh... Sexuales... Así que... Lo de ellas... Eh... La... El sufrimiento... Es... Es doble... No sé tampoco si los hombres no sufren... Eh... 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 Ataques sexuales... También eso puede ser... Pero supuestamente la... La... Las candidatas... Eh... Naturales a sufrirlo... Son las mujeres... Eh... Ahora... Israel tiene que... Librar una lucha militar... En dos frentes... Digamos así... Uno es el frente... Por encima de la tierra... Y otro es el... El... El frente subterráneo... Subterráneo... Sí... Sí... Ahora... No hay en la historia del mundo... Eh... Una lucha como la que está librando Israel... En ese momento... A nivel subterráneo... Hubo... En su momento... En la guerra de Vietnam... Que los Vietcong... Los vietnameses del norte... Eh... Hacían... Hacían... Cuevas... Para esconderse de los ataques de los estadounidenses... Pero no una serie de túneles... De 1500 kilómetros... Como han hecho los... Los terroristas de Hamas... Es decir... Israel... Tuvo que... Inventar... En medio del transcurso de la guerra... La forma de combatir a Hamas... Dentro de los... De los túneles... Sí... Cuando dentro de esos túneles... Israel sabe que tienen... Supuestamente están los rehenes... Es decir... Usted tiene que entrar... Combatir a los de Hamas... Y no matar a los... A sus propios rehenes... Es difícil... Es muy difícil... Y eso hace que... El trabajo sea... Tenga que ser muy meticuloso... Eh... Y bueno... Es posible... Es posible... Que uno... Que otro... Sin embargo... Eh... Cuando uno estudia la... La... La Torah... Eh... Se ve que... Siempre... Hay... Habla un poquito más alto... Sí... Que cuando uno estudia la Torah... No se encuentra con muchos... Eh... Ataques... Batallas... Que realizó el pueblo hebreo... A distintas ciudades... Ahí está... Jericó, por ejemplo... Y... El uso de los túneles... Está bastante arraigado... En la historia del pueblo hebreo... Es cierto, ¿no? Es decir... La utilización como medio estratégico... Para... Para... Esta guerra asimétrica... Para penetrar en una ciudad... Por debajo de la muralla... Y hacer daño... Y regresarse... Eh... Es algo que... Que está muy bien... Eh... Explicado, ¿no? En la historia... Eh... Exacto... No es que... Recién ahora los de jamás descubrieron que se puede hacer túneles... ¿No? También los judíos en su momento contra los... 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 Romanos... Utilizaron túneles... Exactamente... Exactamente... Pero una cosa es estar del lado defensivo... Y otra cosa es estar del lado... Eh... Que ataca... Es decir... Eh... Es difícil... Y otro tema que hay... Es que... Eh... ¿Cómo decirlo? Aquí la... La... Las distancias son muy pequeñas... Israel es un país que no tiene... Eh... Profundidad estratégica... Eh... Le puedo contar que cuando... Cuando disparan en... En Gaza... Eh... Yo en mi casa escucho los... Escucho el... El... El bombardeo... Es decir... Eh... ¿Usted vive en el sur también? ¿Cómo? ¿Usted vive hacia el sur? ¿De Israel? Yo vivo en el sur de Israel... Sí... Yo vivo en la zona de Beersheba... Y... 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 Desde aquí se escucha... Son 30... 32 kilómetros... De distancia aérea... Y se escucha... Se escucha cuando hay... Cuando hay bombardeo... Ah... Por supuesto... No todo disparo... Pero... Eh... Bombas y... Potentes y hay... Sí se escucha... Sí... Eh... Ahora... Por eso la... La... Eh... El problema que hubo el 7 del 10... Se convirtió en más difícil... Porque dado que Israel es un país de... De 20.000 kilómetros cuadrados... Piénselo... Eh... 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 40 por... Por... Yo qué sé... Por... 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 Por 500... Una cosa así... Eh... Eh... Cuando sucedió lo que sucedió en el Frente Sur... No había... Ningún impedimento demasiado grande... Para que también en el Frente Norte hubiera un tema... Una invasión... Por parte de Hezbalá... Y para que no hubiera... Eh... En... En la... En la frontera con la Cisjordania... Una entrada de... Una entrada de terroristas desde la Cisjordania... Es decir... El shock que sufrió la población israelí... Fue... No solamente por lo que sucedió en tal y determinado lugar... Sino también por la posibilidad de que... Eh... ¿Cómo decirlo? Alentados por su triunfo del 7 al 10... Otros frentes se despertaran y comenzaran a atacar a Israel... Y realmente, como dije antes... Dado que la población de los países árabes limítrofes... No es... No está a favor de Israel... Hubo manifestaciones de muchos... Muchos cientos de miles de personas... Que amenazaban con entrar a la frontera de Israel... Ahora... Eh... El hecho de que Israel consiguió a las 35... 36 horas del ataque... Eh... Eliminar o echar... O tomar como prisioneros a los terroristas que habían entrado... Eh... Hizo de que las demás fronteras se tranquilizaran... Pero de haber habido una situación en la cual... Eh... Los terroristas de Gaza hubieran continuado... Eh... Hubieran continuado entrando... Sin posibilidad de defenderse de Israel... Eh... Por parte de Israel... Había la posibilidad de que en otros frentes también entraran... Otros grupos terroristas... Ahora... Lo que sucede en estos momentos es que... Eh... Como dije... Como hay intentos de... De liberar a los rehenes... Y como hay intervención internacional... Entonces hay intentos de llegar a una... A un cese del fuego... Digamos así... Pero ese cese del fuego... Eh... Yo estoy seguro... No puede... No va a implicar... El... El regreso de los 133... Eh... Rehenes israelíes... Ante todo... Porque... Eh... Los rehenes son el seguro de vida de los dirigentes de... De jamás... Es decir... Eh... Ellos los tienen como rehenes... Y entre otros motivos... No los liberan para poder... Para asegurar sus propias vidas... Sus propias vidas de los dirigentes mismos... Eh... Y otro porque... Eh... Eh... No es nada seguro cuántos rehenes hay... Vivos todavía... Es decir... Se... Se... Eh... Se pronuncian todo tipo de pronósticos... De cuántos hay vivos... Pero los pronósticos son por supuesto... Cada vez... Más chicos... Porque el tiempo pasa... El tiempo pasa... Y... Y la gente... Hay gente que muere... Seguro que está... Hay gente que está muriendo... Eh... Yo no quiero hablar de otro tema... Y es que... Eh... No sé en qué estado están la gente que falleció... Es decir... Perdón... Si fueron... Eh... Si fueron de alguna forma enterrados... Si no fueron enterrados... ¿Qué hicieron con esto? No se puede sobrar... ¿Qué hicieron con esto? Eh... 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 Algo también que... Uno... Ve... Que han utilizado también... Eh... Como alma... Arma de... Eh... Eh... Como digo... No... No exactamente religiosa... Pero sí... Es curioso... Que muchas de estas... Guerras que ha sufrido Israel... De estos ataques... Siempre coinciden con celebraciones importantes del judaísmo... Eh... Es decir... Aprovechando... Que mucha gente visite Israel también... Por la misma fecha... Porque en este caso fue en los últimos días de su pop, ¿no? ¿Verdad? La... Cuando se produjo... El ataque... Eh... Ese... Perdón... ¿Usted se refiere al hecho de que ellos atacan en fiestas israelíes? Sí... Fiestas judías... Mire... Hay aquí dos tipos de problemas... Un tipo de problema es que... Nosotros los judíos podemos respetar la fiesta de Ramadán de los musulmanes... Pero los musulmanes no respetan las fiestas judías... Eso es un tema... El segundo tema es que no es casualidad que ellos atacan en esos días... Simplemente como son fiestas judías... Entonces la gente quiere estar con sus familias... Y entonces el ejército manda a sus casas a más soldados... Y entonces hay menos soldados cuidando las fronteras... Y entonces ellos atacan... Es simple... Es simple... Es... Eh... Cuando hay menos soldados para cubrir... Para cubrir tal frente... Que antes había 100 y ahora hay 40... Entonces es el momento en que el enemigo puede atacar... Y sorprender... La fiesta de Kipur fue todavía peor... Porque como había... Como es un día de ayuno... Y no hay radio... En el 73... Y no hay... Hay todo un montón de... De características de la fiesta misma... Entonces también la... La gente no escucha radio... Porque está con la festividad... Y con sus rezos... Y con todo lo que tiene que tener... Y entonces... Y entonces... Le cuesta enterarse... De lo que está sucediendo a su alrededor... Hoy en día... A diferencia del 73... Es más fácil... Hoy en día... Se puede por teléfono... Pasarle noticias a todas las personas... El que no abre el teléfono... Tiene un problema... Eh... Pero... Hay más gente que está vinculada al teléfono... En el 73... No había teléfonos celulares... Entonces era más difícil... Comunicarse... Yo estuve... Ya estaba en el país en el 73... Y... Más que radio... No había nada para escuchar... Nos quedan cuatro... Cuatro minutos... Eh... Le ha fortalecido... Mire... Yo sé... Yo sé que... Eh... Eh... La prensa en los Estados Unidos... Habla de que Netanyahu ha perdido la... Su popularidad... Ahora... Yo le propongo a usted... Que el ciudadano estadounidense... Que se relacione a... A esa supuesta pérdida de popularidad... Con... Con un poco de sospechas... Eh... Porque... Dar una impresión de falta de popularidad... Es parte de la presión que hace... La administración Biden contra Netanyahu... Es decir... La... El conflicto de Netanyahu con las administraciones estadounidenses... Comenzó no con Biden... Sino con Obama... Si usted recuerda... En el 2009... Y desde ese entonces... Hay toda una campaña... Fuera de los cuatro años que estuvo Trump como presidente... Hay toda una campaña de... Eh... Desestabilización de Israel... Del gobierno de Israel... Eh... Porque en el gobierno de Israel está el mismo Netanyahu... Ahora Obama se fue... Y a lo mejor Biden... Se va a ir... Y... Y Netanyahu por ahora se queda... ¿Por qué? Porque este es un país democrático... Al fin de cuentas... Después de todas las discusiones... Y después de todo lo que hay... Llega un día en que hay que poner los votos... La papeleta en el... En la urna... Y el día que hay que poner la papeleta en la urna... La gente vota a Netanyahu... Es decir... Se puede hacer toda la propaganda que se puede hacer... Pero el problema no es convencer a usted que vive en Miami... De que Netanyahu está perdiendo popularidad... Sino convencer al ciudadano israelí que vive en Jerusalén... Que Netanyahu está perdiendo la popularidad... Y eso no lo consiguen... Eso no lo consiguen... ¿Por qué no lo consiguen? Porque actos de ese estilo... Actos de ese estilo... No alejan al público... En ningún país... Cuando se le declara una guerra... Y un acto alevoso como el 7 del 10... No alejan al público de sus dirigentes... Por lo contrario... Provocan una cuestión de unidad del país... Eso es algo que la historia del mundo lo dice... También partidos de izquierda que eran muy antigubernamentales... Cuando estalló la Primera Guerra Mundial... Fueron los primeros que se alistaron a ir junto con sus dirigentes... A defender a la patria... Porque lo que hay en ese momento es un momento de defensa de la patria... El ejército israelí está defendiendo a su patria... Y no importa si yo soy una persona de izquierda... O de derecha o de lo que sea... En este momento yo defiendo a la patria... Y mi dirigente se llama Netanyahu... ¿Me entiendes? Es decir... El intento de crear la desestabilización... No va a tener éxito todo el tiempo... Que no haya un... ¿Cómo decirlo? Un aliciente... Algo que convenza de por qué no hay que votar a Netanyahu... ¿Cuánto tiempo tengo? De acuerdo con usted... Nos queda un minuto... Bueno, lo último que quiero decir es... Si va a haber... No, lo último no... Después va... En otras ocasiones va a estar aquí con nosotros si está de acuerdo usted... Ah, bueno... Entonces lo dejamos para otra vez... Llámenme otra vez... Y seguimos hablando con mucho gusto... Sí, no... Pero si tiene algo más como despedida... Lo que yo quería decir es que si va a haber un proceso de normalización... Digamos, con Arabia Saudita... Y Netanyahu va a decir no al proceso de normalización... Entonces es posible convencer al público de que... Ustedes ven, Netanyahu no quiere la paz... Pero en el momento que hay una situación de guerra... ¿Cuál es el motivo para convencer al público israelí... De que Netanyahu no es bueno? Hay una guerra... El ejército israelí está atacando... Va a seguir supuestamente atacando... Hasta llegar a todo lo que se propone hacer... Así que ¿Por qué hay que cambiar al dirigente? Así es... Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... Señor Simpson... Samir... Bueno, sea bienvenido y siempre un invitado de honor... Gracias por ver el video...